En los deportistas de élite encontramos muchos buenos ejemplos de oportunidades que nos llegan a cuajar en éxitos. Cada partido de un futbolista, un tenista o un golfista es una oportunidad de conseguir un éxito. Cada corrida en una plaza importante para un torero o cada olimpiada para miles de deportistas son otras tantas oportunidades de triunfar. Pero la estadística nos dice que son más los días grises que los momentos estelares. Por cada momento triunfal hay otros muchos de derrota y de fracaso. Sin embargo, el auténtico triunfador, el que llega a ser de verdad una estrella en su categoría, es aquel que no sucumbe ante el fracaso, el que una y otra vez se sobrepone de sus malas actuaciones, el que aprende de sus errores y se esfuerza más que nadie en los entrenamientos, sin dejarse abatir por las derrotas, sin desmoronarse ante las adversidades. Trabajar duro y saber sobreponerse a los fracasos, en eso consiste el secreto del éxito.